La verdad es que yo estoy cumpliendo un sueño, entonces la experiencia es buena. Vengo de un mundo totalmente diferente, vengo de la banca, entonces estoy abriéndome paso en el mundo de la moda y para mí es un sueño, es muy buena experiencia. Lo que más me gusta es más personal, los profesores, no sé si como profesionales o como personas. La verdad es que bastante bien, llevo poquito tiempo y la verdad es que está siendo bastante desarrollador sobre todo. Es una sensación además de acogida, de que te ayudan, que te involucran, que te ponen dentro de lo que es el proyecto de MSMK y la verdad es que es una cosa que se agradece bastante. Lo que tiene es gente muy preparada, es gente con una experiencia profesional impoluta y la verdad es que se agradece muchísimo tener esos profesores y además esa cercanía. La cercanía que tienen sobre todo los profesores es increíble. Estoy muy contenta, he aprendido muchísimo y lastimosamente quisiera que fuera más largo porque quisiera seguir aprendiendo mucho más. Los profesores me parecen súper top, son personas que saben muchísimo, directores de grandes empresas, de moda, de lujo, de gran consumo. Me siento mucho más preparada y seguramente saldré como una gran profesional para dar lo mejor en Madrid. Así que en conclusión, ahora mismo tengo mucho más conocimiento de lo que tenía en diciembre del año pasado, muchísimo más, nunca me lo hubiera esperado. He aprendido de temas de posicionamiento orgánico, de pago, social media, he aprendido a desarrollar, esto ha sido por mi cuenta en HTML, y bueno, la verdad es que satisfactorio en cuanto a puedo confirmar que ahora sé algo más de lo que sabía antes, sé bastante más. La clave de la escuela son los profesores y el personal. No me imaginaba hace menos de un año que estuviera tocando tanto ordenador, tanto tema de analítica web, tanto tema de código como estoy haciendo ahora y eso es todo lo que me llevo.